A medida que las aguas comienzan lentamente a retirarse en las zonas afectadas por las inundaciones del sur de Ucrania, los desafíos a corto y largo plazo que enfrentan las víctimas se hacen más evidentes. Se calcula que una decena de personas han perdido la vida y más de 40 siguen desaparecidas tras la destrucción de la presa. Rusia niega haber causado el colapso de la presa de Kajovka. Ahora, mientras el juego de culpas continúa, Moscú ha publicado un video en el que afirma que son voluntarios rusos los que están ayudando a los habitantes en la región de Gerson. Y cerca de la ciudad homónima, los trabajadores humanitarios ucranianos centran sus esfuerzos en los pocos residentes que se niegan a marcharse. Permanecieron durante la invasión rusa y aseguran que no se dejarán vencer por las inundaciones.